Sí, recibimos una llamada donde en la sexta calle de la zona 1 de una persona atropellada al llegar al lugar se encontró a un señor de aproximadamente 50 años de edad, lo cual él informó llamarse Rodolfo Orozco Fuentes quien presentaba una herida en lo que es la ceja del ojo lado derecho. Esta persona según informó que una persona que manejaba un bus lo pasó atropellando lo cual se le brindaron los primeros auxilios, no quiso que se trasladara a ningún centro asistencial por lo que se fue trasladado a su domicilio en la primera avenida P de la zona 4 de San Pedro Santa Fe que sí se le trató de la manera de limpiarle la herida y taponearle la herida lo cual no era tan profunda por lo que él informó que se trasladara a su domicilio. Sí, es muy común especialmente por la edad que este señor ya presentaba unos 50 años aproximadamente ya que son personas ya algo grandes. Atención querido Bernardo y las recomendaciones. Sí, las recomendaciones especialmente a las personas cuando van a parar los buses hasta que el bus haya parado pueden abordarlo y siempre caminar lo que es la acera.